¡Sedientos! ¡Sedientos! Una vez más quiero darle las gracias a cada uno de ustedes por estar en este lugar, por darse cita, por venir y compartir la Palabra de Dios con cada uno de nosotros. Es más que un privilegio para nosotros tenerlos aquí. Y están con nosotros como invitados especiales y estelares de la noche, ¡Sublime Adoración! Y yo no sé por lo que estás atravesando, pero se acerca un milagro Que en los brazos de papá, en los brazos de papá, en los brazos de papá, yo no me quiero ir de los brazos de papá. No me quiero ir de tus brazos, Dios, porque sólo tú tienes palabras para mí. No me quiero ir de tus brazos, Dios, porque sólo tú tienes palabras para mí. Tú siempre has estado ahí, Señor. Tú siempre has estado ahí, Señor. Y no importa la tribulación, no importa la prueba, tú siempre has estado ahí, Señor. Pa' que mate, fin del juego, porque es tan firme mi jugada, que Pablo apostó su cabeza, que aunque el norte se haga el sur, el maestro regresa. Sí, sí, él regresará. Se rompen cadenas, mi alma adora, mi familia es libre, reba, saía, y todo lo que está inundando mi corazón, el trabajo no ocupa el lugar de Dios, la universidad no ocupa el lugar de Dios, los amores, el matrimonio no ocupa el lugar de Dios, ni el ministerio ocupa el lugar de Dios. Y vamos a adorar al Rey de Reyes con el Ministerio de Adoración, de Huellas de Bendición, Adoradores del Reino. Dígale una vez más. Nombres sobre todo, nombres. Oh, Rey de Gloria. El oír, sanar, chilen, adornar, se manifestará. Y como un viento puede ser, como un fuego purifica, como un paloma hoy desciende y reposa sobre mí, hasta rebosar de ti. Te digo, espérate, yo he visto de todo, yo he visto todo lo que ha pasado aquí, pero ahora necesito que me muestres tu gloria. Yo he visto todo aquí, yo he visto, no, 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 aquí ha pasado de todo, yo quiero ver tu gloria ahora. ¿Qué significa la palabra sediento? Es alguien que tiene sed, alguien que está anhelando por conseguir algo. Pero cuando hablamos de presencia, nos referimos a la palabra Shekina. Dile al que está a tu lado, necesitas Shekina en esta noche. Porque muchas veces los depredadores impiden que él llegue a donde está el milagro. Yo no sé lo que se levantó. Yo no sé lo que te está impidiendo que tú vayas al lugar de descanso que se llama Shekina. Pero cuando tú entiendes que en la Shekina hay descanso, aunque el lobo y los leones vengan detrás, tú vas a ir donde está la presencia. Porque los que sedientan están de la presencia. Necesitan estar llenos, pero no de la boca para afuera. Tienen que estar llenos desde adentro. El siervo comienza a correr y comienza el sudor a indicar dónde él está. Pero hay algo que me llamó de la historia. Iglesia, pregúntame qué fue. Dicen los historiadores que cuando el siervo ese sudor lo invade de arriba para abajo, él está desesperado. Y dice que el bramido que él emite comienza, aleluya, a retornar todo el ambiente. Y el siervo corriendo, pero ese brumido, esa adoración, esa exclamación, esa exaltación viene de adentro, viene de lo más profundo, viene de sus esterrañas. El siervo está entendiendo que hay una guerra, que hay una batalla, pero lo que él porta es más grande que el depredador que viene de terraza. Y él entendió que el llamado que carga no puede caer. Y él entiende que aunque su sudor lo está delatando, entiende que Yeshua, o Masías, va delante de él abriendo camino, que él da dos pasos, pero Yeshua da tres, que cerraron una puerta pero Yeshua abrió cuatro. Queremos darle la gracia y la bienvenida a nuestra casa. Bienvenidos a nuestro segundo día de campaña, el viento de superpeño. ¡Aleluya! Y cuando me tocas con tu santo espíritu lloro, canto y tiemblo. Así es que amaba la dueña de una casa en Canal de Galilea. Tuve el privilegio de que en mi casa, mientras se celebraba una boda, Jesús hizo su primer milagro. No llega a reír y morse, sigue así mi pueblo, poco a poco se está perdiendo. Gente matando, gente muriendo, niños están saltando, pues llogas y alimentos. Señor, ayúdanos, perdónanos y guíanos. ¿Dónde está el amor por el prójimo? Si quieres recibirlo, tú por mí está dándolo. Dime qué vencerá por ahí y allí viniste tú para mí. Sacaste mi alma de la cárcel De moverte a la mestra Para que yo liberte a la Rhe Saca mi alma de la cárcel De puta tristeza, duda, aflición Para que yo liberte a la Rhe Para que yo liberte a la Rhe Yo soy libre, soy libre, soy libre Sacaste mi alma de la clase De la amargura, de atención, de enfermedad Para que yo libre de la amargura Hay gente que necesita ser cambiado, transformado por el poder de Dios Y sabe que el poder de Dios lo va a visitar El poder de Dios va a tocarlo profundo Pero tienes que decir, te recibo Espíritu Santo Y Espíritu, Espíritu Y desciende como un vuelo Oh Señor, y como un vendejo usted Oh Señor, y lléname de nuevo Y yo la dejaré Oh Señor Oh Señor Oh Señor Oh Señor Oh Señor Oh Señor Yo voy a decirte que te quiero Jesús anda en mi corazón Quiero conocer, quiero conocer La iglesia lo canta Jesús ¡Ay, ay, ay! Amén 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 El río de la presencia de Dios Está en esta casa Levanta tu mano y adora la gloria de papá Y esta noche se va a manifestar Aquel que ha llamado Se va a mover Aquel que ha provocado Va a descender Aquel que tú le has tocado Alabe la gloria en esta noche No es entrar en su presencia líder Es permanecer en ella Después que estoy allí Así que yo sé que usted Está en su presencia Pero déjame decirle No se salga de ella ministro Porque el día que se salga Corre peligro Vuelve al encuentro Vuelve al altar Allí te tiene que quedar En su presencia Es que está la potestad De echar fuera demonio Y de caminar en lo sobrenatural de Dios Porque dice la palabra Que de una fuente no puede salir Agua dulce y agua salada Si tiene al diablo metido No puede manifestar la gloria Pero si tiene al eterno Dentro de tu hueso De tu interior Correrán ricos Usted no necesita Dar lo que usted no tiene Porque si no lo tiene No lo tiene Usted lo que necesita es dar Lo que usted recibió de Dios Y eso no lo da a usted Eso lo da al mismo Que se lo entregó a usted Los dones fueron dados Por el Espíritu Y estas señales seguirán A los que creen Siento que siento la cabeza Prendida y del mano Siento la revelación Demasiado fuerte Esa misma revelación Ese fuego Esa candela Que recibo En este momento Usted también la puede recibir Le digo donde está Está en la presencia Vuelve al altar Donde un día lo encontraste Vuelve al altar Donde antes llorabas Donde antes te afliquías Y salía con una palabra Esto no es para los evangelistas No es para los adoradores No es para los profetas Ni pastores Esto es para todo aquel que busca Todo aquel que busca Hallará 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 La presencia Está ahí a tu lado Ponte de pie